La visita con Wilson Durán Durán En el año 2007, Carlos Freddy Mejía hizo despertar a Casanare con sus propuestas juveniles que le permitieron salir electo como diputado del departamento. Fue por el partido de la U, el mismo al que pertenecía al gobernador de entonces Raúl Flores, quien fue destituido antes de terminar su periodo. Carlos Freddy quedó marcado como un aliado de Raúl y la gente llegó a decir que se había enriquecido a costillas del pueblo. En dos ocasiones aspiró a la alcaldía de Yopal siendo derrotado en las urnas y a la tercera se retiró para unirse a Arsenio Sandoval. La visita de hoy es a Carlos Freddy Mejía, precandidato a la gobernación de Casanare por Centro Democrático. Carlos Freddy, gusto saludarlo y gracias por recibirme en su casa. Gracias, Wilson. Un honor para mí tenerlo en mi humilde hogar. ¿Esta es la casa materna? La casa materna, la casa en la que vivo hace 38 años. ¿Por qué no se ha ido de aquí? Bueno, Wilson... Como dicen popularmente, tienen que sacarlo con abogado. Con abogado. Wilson, somos una familia muy unida. Enseguida de mi casa vive mi hermano. Es una casa que no está dividida, tiene un solo patio en el que comparten nuestros hijos. Somos una familia muy compenetrada y más ahorita que hace dos años falleció mi padre. Mi padre, el profesor Reynaldo Mejía, a quien muchos conocieron en Yopal. Fue educador, fue precursor de los viveros en Casanare y en Yopal. Y eso le ha dado un golpe muy duro a mi madre. Mi madre, casada con mi padre hace 45 años, viene a hacer falta a su pareja sentimental. Y no quisimos dejarla nunca sola. Nunca sola y acompañarla porque para ella es una terapia a sus nietos. Y hombre, la valoramos. Es lo más grande que tenemos en este momento nosotros los hijos y es nuestra madre. Y por eso es nuestra eterna compañía. Carlos Freddy, politólogo de profesión, incursionó en los lares de la política hace unos 10 años aproximadamente. 10 años fue mi primera aspiración política a la Asamblea Departamental. Yo quería aspirar al Consejo Municipal, pero en ese momento fungía como asesor de los ediles. Y los ediles de Yopal y de Casanare y Tauramena me propusieron que prestara mi hoja de vida para la Asamblea Departamental. Y Dios y el pueblo de Casanare nos permitió llegar a la Asamblea Departamental de Casanare. En las elecciones de octubre del 2007 y empezamos el primero de enero del 2008. Usted coincide con el periodo de Raúl Flores. Pero antes de hablar del tema de Raúl, recuerdo que su eslogan fue despierta Casanare. Que realmente hizo que despertaran porque usted sacó una votación muy grande. Pues Wilson, yo soy politólogo, soy especialista en opinión pública, en marketing político. Soy especialista en gobierno municipal. Hice un estudio de opinión pública que quería ver qué quería la gente en ese momento. Encontré que la gente había muchos temas difíciles en el departamento de Casanare, de inseguridad, el paramilitarismo, el tema de las regalías, el tema de una crisis en salud, educación. Pero la gente no decía nada, nadie opina, un letargo, todo el mundo dormido. Entonces encontramos que había que despertar a la gente. Pero sobre todo tocaba buscar un mecanismo para darme a conocer. Porque yo no era un dirigente político que había sido presidente de Junta de Acción Comunal, concejal, exalcalde. Entonces era mi primera incursión en política y tenía que buscar un mecanismo para darme a conocer. Y ese fue un buen mecanismo que es copia de un mecanismo que utilizan las marcas comerciales. Una campaña expectativa lanzamos que nos permitió darnos a conocer y dar a conocer nuestras propuestas y nuestras ideas. Y eso permitió que al conocernos la gente tomara el apoyo hacia nosotros para esa asamblea departamental. Cuando uno incursiona en la política tiene detractores y amigos. Los detractores dijeron que usted se unió mucho al gobierno Raúl Flores, que le aprobó cuanto quiso él. Y es lo que lleva todavía como en la marca. Inclusive 10 años después de haber terminado el partido, casi 10 años. Sí, Wilson. Mira, ser corporado, corporado me refiero a diputado, concejal o congresista, es muy difícil. ¿Por qué, Wilson? Porque si tú le apruebas todo al gobernante de turno, alcalde o gobernador, eres un convidado del alcalde. Y si tú le rechazas todo, retrasa la gestión. Le voy a dar un ejemplo. El Consejo Municipal de Yopal. El Consejo Municipal de Yopal dicen que los tienen mermelados, que le han dado mermelada, que le han dado plata, contratos, puestos y que por eso no opinan del alcalde. Y ahorita cuando le aplican la moción de censura y le tumban dos secretarios al alcalde, dicen entonces que no le han dado mermelada. Entonces, malos si hacen y malos si no hacen. Pero a eso nos exponemos los corporados, los concejales, los diputados. Yo fui diputado del partido de Raúl. Al partido de la U sacó dos diputados, Domingo Conde y Carlos Freddy Mejía. Y Raúl Flores era el avalado por el partido de la U. Y a ver, Wilson, las primeras claridades que hay que hacer. Yo no saqué a Raúl Flores. A Raúl Flores le sacaron 80 mil casanareños. Fue la votación hasta ese momento histórica más grande en la historia de Casanare. 80 mil casanareños depositaron ese voto de confianza y lograron colocarlo allí en el cargo. Obviamente, había que empezar a aprobar un plan de desarrollo, unos presupuestos y empezar a funcionar en el gobierno. Por el camino fuimos haciéndole varias críticas. Por ejemplo, la gente no sabe, y obviamente porque la gente lo tiene unos satanizados que coincidió el periodo de la asamblea con ese periodo de ese gobernador. La gente desconoce que fue Carlos Freddy Mejía, junto con Jorge López y Osvaldo Cáceres, los que tumbamos el endeudamiento de 220 mil millones de pesos que pretendía hacer Raúl el último año de su gobierno. Él presentó la propuesta, acuérdese pueblo de Casanare, y logré ello, en un estudio muy juicioso, demostrar más de 25 irregularidades que tenía el proyecto de endeudamiento. La primera no era la capacidad de endeudamiento del departamento. El departamento para ese año, el 2010, tenía una capacidad de endeudamiento de 160 mil millones de pesos y Raúl proponía 220 mil millones de pesos. Y había un grupo de diputados que le querían votar a eso y le votaron. Pasó el primer debate. Obtuvo seis votos el proyecto, contra cinco que votamos en contra. Yo logré convencer a otros compañeros, como Ricardo Rincón, Osvaldo, Jorge López, no me acuerdo cuál fue el otro voto, y votamos en contra de ese proyecto. Vino el segundo debate. Le demostré en el estudio de comisión todas las irregularidades. Le pidieron al secretario de Hacienda que corrigiera esas irregularidades, que solventara eso, que aclarara eso. No lo pudo hacer, porque el proyecto estaba mal elaborado y el proyecto se hundió. Nunca pasó. Por eso, nunca se endeudó en 220 mil millones de pesos en el gobierno de Raúl Flores y pasó ese proyecto. Eso lo desconoce la gente, pero fue iniciativa mía. Ahí están las actas y están las graduaciones en la Asamblea. Lo que dicen es que usted se enriqueció en ese gobierno, que tiene propiedades en Bogotá, no sé dónde más, fincas, carros, etc. ¿Dónde las tiene? Bueno, excelente pregunta. Y me gusta esa pregunta, Wilson, porque mira, yo le agradezco mucho, y vaya mi saludo grandísimo, a don Manuel Amorte, a quien aprecio y quiero mucho, el abogado de los pobres, a quien me alegra, Wilson, a quien usted ha entrevistado, porque él con gran esfuerzo después de ochenta y pico años estudia Derecho y se hace abogado. Don Manuel Amorte me colocó una denuncia penal en la fiscalía por enriquecimiento ilícito. Cuando empiece ese run-run que nos habíamos enriquecido, que yo era un hombre millonario, con edificios en Dubái, no lo he dicho, los nules me dan caos chiquitos. Él me denuncia, y yo le agradezco a este ciudadano, Dios permita que esté muy bien, don Manuel Amorte, donde quiera que esté en estado de salud, pero don Manuel, gracias a eso, me hizo un favor. Porque la fiscalía me investigó cuentas, propiedades, y llegó la fiscalía a proponer, después de casi un año y medio de investigación, la preclusión de mi proceso y la procuraduría, porque cuando lo investiga uno la fiscalía, se acompaña al Ministerio Público. Y la procuraduría propusieron y la fiscalía la preclusión de mi proceso. Fui a una primera preclusión. El juez dijo, oiga, faltan revisar unas cuentas en el exterior, revisen en todo el mundo. Y pararon la preclusión. Revisaron en todo el mundo, islas Caimán, paraíso, nunca encontraron, porque no tengo nada, porque son chismes, porque son rumores, quien me conoce y mis amigos personales saben lo que tengo. Pero para usted, infortunadamente, aún carga con ese peso de... De millonario. De millonario. Y hoy en día en esta campaña es vuelve y juega. Yo quisiera tener toda la plata que la gente dice que tengo. Hombre, le ganaría a Ardila Lule, y sería un empresario magnífico en el departamento de Casanare. Pero, Wilson, vienen las investigaciones otros seis meses, y después de casi dos años de investigación, el juez de la República encuentra que no hay mérito para condenarme y me declaran inocente. De enriquecimiento y delito. La justicia de Colombia ya me investigó, Wilson, y me encuentra inocente en ese proceso. Obviamente, en los tinterillos políticos, el decir, el decir, y el decir, pues, hombre, en política y en marketing hay una cosa muy cierta. Una mentira repetida cien veces se convierte en verdad. La gente lo ve como si fuera real. Pero no todo fue perfecto. Supongo que usted cometió sus errores. Claro. Y tiene que reconocer si cometió errores. Wilson, yo llegué muy joven, de 27 años, a la Asamblea Apartamental, de pronto con ínfulas de poder. Se le subió el poder a la cabeza, olvidé algunos amigos. Y sí, claro, que cometí errores, Wilson. Yo no soy un ser humano perfecto, no soy Dios. El único que es perfecto es Dios. Cometí muchos errores, Wilson. Claro, desconocer a algunos amigos, subirsele el poder, creer que ser amigo del gobernador era una gran panacea cuando el gobernador lo estaba haciendo mal. Y sí cometí errores, yo hoy le pido al pueblo de Casanare y a mis electores perdón por eso. Era un hombre joven, era mi primer cargo público, y cometí muchos errores. Y errar es de humano, y reconocerlos es de caballeros y de grandes. Y le pido perdón al pueblo de Casanare si cometí errores cuando fue diputado de Casanare. Lleva usted ya dos campañas para la alcaldía perdidas. Sí, Wilson. Se retiró en la última. Ahora es precandidato de Centro Democrático. La gente dice, Carlos Freddy está endeudado, quiere pagar las deudas de las campañas anteriores. Bueno, Wilson, mira que hace ocho días, cuando estábamos en una reunión de la dirección departamental, participaba en esa reunión de la dirección, pues, co-directora del partido, la autora Violeta Niño Morales. Ella es dueña, o esposa del dueño de la emisora Violeta Estéreo. Y me decía, doctor Carlos Freddy, usted es el único que no debe cuñas radiales en Violeta Estéreo. Le dije, doctora, me agrada que usted haga... ¿Por qué? ¿Se la regalaron? No, las pagué, Wilson. Porque yo soy un hombre planificado y organizado en mis campañas. A mí no me gusta terminar una campaña y que se le quede debiéndole al del supermercado, al de la bomba de gasolina, al transporte, que se le quede debiéndole a las bucetas, que se le quede debiéndole a las emisoras. No van a encontrar en Casanare un solo casanareño que tenga una letra firmada por mí o una factura que yo le deba. ¿Por qué? Porque he sido muy cuidadoso y muy riguroso en mis campañas. No le doy plata a nadie a Wilson porque por eso salgo... Ando tranquilo. Yo me la paso por la mañana montando cicla por todo Yopal, muy a las 5 y media de la mañana y llego hasta las 8 de la mañana a mi casa de montar cicla. Y ando tranquilo y relajado por Yopal porque es que nadie puede llegar a cobrarme. A mí nadie me llega a mi casa a hacerme un escándalo de cobrarme porque no le doy plata a nadie. En eso he sido muy mesurado y muy organizado en las campañas. He hecho dos campañas a la alcaldía. La primera fue en el 2011 cuando me enfrenté contra Wilman Enrique Selemín Cáceres quien me ganó la elección. Yo fui la segunda votación en esta oportunidad. Pasé en Yopal de tener 1.600 votos que había sacado para el diputado a casi 10.000 votos en esa elección. Y luego me enfrenté contra John Jairo Torres quien nos gana en la segunda elección y pasé de 10.000 votos que venía con Selemín a 14.000 votos con John Jairo Torres. Siempre he perdido incrementando mi votación. Carlos Frey, ¿por qué siendo usted politólogo cuando nos habla de marketing ha perdido dos elecciones? La de Wilman y la de John Jairo. Mira, Wilson, todas las elecciones son totalmente diferentes. Todos los días amanecen política, decimos popularmente. A mí me tocaron dos coyunturas muy difíciles. Selemín era un hombre muy popular con planes de loteo que se le había metido en el corazón a la gente. Acuérdense que Selemín en el 2007 era el alcalde de Yopal para el periodo de 2008-2011. Pero su soberbia y su éxito lo llevó a empezar a faltar a muchas ruinas políticas. Y eso lo capitalizó Fernanda Salcedo que era una desconocida. Y Fernanda le ganó a Selemín y la gente traicionó a Selemín y mucha gente y muchos amigos de Selemín dijeron, hombre, la embarramos con haber traicionado a Selemín, a la próxima le vamos a apoyar con toda. Cuando yo fui a hacer campaña, Selemín nos llevaba hartos puntos de intención de voto en las encuestas y donde probablemente llevaba un trabajo muy bien hecho y muy bien avanzado y nos ganó. Después viene otro candidato que yo tengo mis respetos en política. No comparto sus opiniones ni su posición ni su tema administrativo porque podrá saber engañar a la gente pero no sabe gobernar y es John Jairo Torres. John Jairo es un hombre muy popular que se inventó un plan de loteo de 5.000 lotes. Dice que son 10.000 pero son 5.000 y empieza a venderse como el Robin Hood y John Jairo se le metió en el corazón de los pobres y los humildes porque él se vendió como el Robin Hood casanareño y yopaleño. Era una pelea muy difícil tanto así que se comete el error por parte de la fiscalía y en política que lo cogen preso 15 días antes de las elecciones cuando a mí me informan yo estaba en Casimena haciendo campaña haciendo casa a casa que a John Jairo lo habían capturado en el centro de Yopal quedé sentado en una silla y pálido porque mis asesores mis equipos de trabajo y mi asistente me decían doctor ¿qué pasó? dije perdimos las elecciones dije ¿por qué? porque le acaban de embarrar acaban de victimizar a John Jairo Torres y John Jairo 15 días antes de las elecciones fue capturado se lo llevaron preso y nos ganó sin hacer una sola reunión ¿por qué? porque lo victimizaron entonces confluyen muchos factores en una elección en política 2 más 2 no es 4 Wilson en política 3 más 3 no es 6 en política hay variables que se mueven porque aquí jugamos con la percepción con los ideales y con los sentimientos de la gente ¿por qué en la anterior campaña cuando estaba Arsenio en las atípicas usted renuncia a su aspiración? ¿no estaba subiendo? bueno Wilson yo veía que John Jairo era un hombre muy popular que lo habían sacado del cargo que él se iba a victimizar y el típico discurso de que los corruptos no lo habían dejado gobernar dije puede tener fuerza si escoge un buen candidato y me dio temor de que volviera a quedar las manos de la alcaldía en manos de John Jairo y la gente en la pasada elección nos decía unasen unasen para que eviten que John Jairo coja la alcaldía yo hice charlas con Arsenio con Leonardo Puentes que fue la última votación fue saber Leonardo Leonardo fue la última votación cuando empezamos con John Jairo sacó 4.500 votos yo saqué 14.000 Arsenio 15.000 votos y John Jairo sacó 24.000 votos y mira de ser la última votación pasa a ser al alcalde en las atípicas entonces eso no es tan fácil que 2 más 2 es 4 en política y yo le digo algo me dio miedo de que John Jairo hubiese acogido a la alcaldía y me cabía una responsabilidad por Yopal para evitar que él cogiera a la alcaldía porque ese espelote lo organizó él y decidí declinar mi aspiración personal con tal de unirnos que era lo que tanto nos pedía la gente y dije pues hombre Arsenio me ganó por 1.500 votos pues hombre él tiene la fuerza tiene el uribismo que es fuerte en Casanare voy a declinar y le ayudo a Arsenio Sandoval entonces que me dicen oiga Carlos Freddy si usted declina ¿por qué no le hace a la cámara? dijo bueno es una buena alternativa entonces hagamos ese compromiso Arsenio yo declino y voy para la cámara gane o pierde usted vamos para la cámara y lo voy a ayudar porque es otro escenario político y ese fue el compromiso y el acuerdo que hicimos pero no le cumplieron con la cámara no me cumplieron con la cámara ¿qué hizo el atravesó el mismo Arsenio? el mismo Arsenio eso hay que decirlo como las cosas como son o sea su amistad con Arsenio hoy no es la mejor no es la mejor yo a él no lo determino no le hablo porque uno en política tiene que ser de palabra ileal yo fui ileal le trabajé trasnoché madrugué bueno perdimos pero había una palabra empeñada yo valoro mucho a Lirio Guzmán que dio una palabra con Rodrigo Chaparro Rodrigo declinó su aspiración vendiendo a hacer de perder una elección con 20 mil votos le ayudó a Lirio Guzmán listo se perdió la gobernación con Marco Turio pero después a Lirio le cumplió la palabra a Rodrigo Chaparro y le ayudó a la cámara perdieron listo no hay problema pero cumplió la palabra permaneció usted en la U por más de 10 años ahora con Centro Democrático cuando yo declino mi aspiración a la alcaldía en las atípicas yo renuncio a la U para ayudarle a Arsenio Sandoval pido el aval a la cámara a mí me piden el aval para la cámara pero faltando 5 minutos Wilson para ir a la registraduría a escribirme cuando yo estaba montándome saliendo de mi casa con mi esposa de mi hija de mi madre me quitaron el aval y al día de hoy no me han dado una respuesta porque lo quitaron ahora usted es precandidato de Centro Democrático a la gobernación si gana le cumplirán con el aval o le va a pasar lo mismo que la cámara yo no creo que el partido cometa ese error dos veces porque se entierra en Casanari uno dos Wilson yo quería y le soy sincero amigos oyentes y televidentes yo quería aspirar a la asamblea departamental de Casanari dije hombre tenemos un trabajo unas bases mis líderes con los que me reúno todas las tardes a tomar tinto en los barrios en las veredas que visito los fines de semana me dicen doctor ¿por qué no pensar a volver a la asamblea departamental? dije es una buena opción vamos a hacerlo pero unas bases del partido y algunos dirigencia del partido me dice Carlos Freire coloque su nombre a consideración de la gobernación no estaba muy convencido me lo vienen proponiendo hace 3-4 meses no estaba muy convencido pero en últimas dije bueno vamos a colocar nuestro nombre a consideración me gusta el mecanismo de la encuesta porque es un mecanismo sano, transparente, claro y será el pueblo el que escoja yo no estoy diciendo que voy a ser el gobernador ni que voy a ser el candidato al centro democrático lo que se habla es que Laval ya está listo para Salomón que él va a ganar la encuesta hombre me disculpan amigos oyentes un refrán yo hablo a veces muy coloquialmente y en el llano decimos que una cosa piensa el burro y otra es que lo enjalma uno es el querer y el sentir de un sector del partido político y otra cosa es lo que sucede en política al haber una encuesta con un medio de comunicación una encuesta ahora tan importante como Jan Haas que hace una encuesta probabilística y aleatoria pues va a consultar la opinión del ciudadano de a pie que está en su casa el pueblo y el pueblo será el que tome la decisión si el pueblo quiere que sea Salomón será el pueblo es que aquí muchos se han criticado que Salomón es el candidato al gobernador y la senadora si ellos pueden tener su inclinación pero es que la decisión no la van a tomar ellos la va a tomar el pueblo en una encuesta y en esa encuesta la gente va a decir si quiere a Salomón o quiere a Carlos Freddy o quiere a Andrés Rueda o quiere a la doctora Judi López o quiere a Julián Fonseca será el pueblo el que tome la decisión de quién es ahora hay una primera ronda en esta primera encuesta que se va a hacer salen eliminados dos candidatos y continúan los tres de más alta intención de voto para un mes después hacer la segunda encuesta y medir quién tiene la mejor posibilidad de ser el candidato que represente al partido se va a hacer en cinco municipios Yopal Aguazul Villanueva Paz de Riporo y Tauramena así es Yopal define muchísimo usted cree que tiene una ventaja frente a otros precandidatos del centro democrático en Yopal Wilson si y no porque amigos porque en política todos los días amanece todos los días amanece yo fui cuando Wilman Selemin la segunda votación cuando John Jairo Torres ganó fui la tercera votación yo iría a paso el segundo mínimo me mantengo en el segundo paso hombre en política puede uno subir bajar Leonardo Puentes cuando Wilman Selemin sacó 4.500 votos cuando John Jairo Torres ganó la elección cuando Wilman Selemin fue el último candidato que ocupó el lugar el último lugar de votación cuando John Jairo Torres fue el primer lugar entonces la política tiene muchas variables y por eso decimos que en política amanece todos los días yo tengo una ventaja porque soy más conocido de Yopal hay una gran verdad y es que le dicen a los barrios queremos que el gobernador sea de Yopal queremos que sea nos represente Agua Azul quiere que sea Agua Azul Paz de Riporo quiere que sea de Paz de Riporo obviamente cada municipio quiere que el gobernador sea de su ciudad de origen en el caso mío yo he hecho carrera política en Yopal mi fuerte ha sido Yopal en Yopal hay 120 mil votos si solo Yopal votar Yopal saca al gobernador porque con 80 mil votos que coloque los 120 mil Yopal pone gobernador Yopal Yopal es el 45% de una elección en cada escenario ¿Usted cree que en Yopal lo quieren? En Yopal tengo mis amigos y mis detractores como todos los políticos no conozco el primer el primer político que lo quiera el 100% de la gente hay políticos muy queridos pero también tienen sus detractores y ustedes los ven a nivel nacional el partido tiene un gran dirigente un gran dirigente un baluarte importante que gracias a él yo considero que este país tiene otro norte y es el presidente que le decimos de cariño presidente porque a nosotros sigue siendo nuestro presidente Álvaro Uribe Vélez es muy querido pero también es muy odiado por muchos sectores y se entra a las redes sociales y lo critican muchísimo y duro pero pone presidentes ha sido presidente y fue reelecto él mismo con la más alta votación ganó en primera vuelta después colocó a Santos después casi colocó a Zuluaga y ahorita nos colocó a Iván Duque es un monstruo político pero le dan duro en las redes sociales no lo quieren unos sectores los de izquierda no lo quieren pero para mí el gran elector y uno de los grandes dirigentes de este país es el presidente Álvaro Uribe y nadie lo puede desconocer ¿Usted qué está haciendo para que la gente que aún guarda esa imagen negativa suya diga no estamos equivocados si el hombre si debe ser Carlos Freire que si le cae a alguien la encuesta se detiene por usted yo tengo un gran defecto que fue lo primero que tuve que empezar a vencer cuando inicié mi carrera política y es mi timidez aunque ustedes no lo crean yo soy un hombre tímido a mí me da pena a veces saludar ¿y será que la timidez la confunden con petulancia? con petulancia a veces la timidez la confunden con petulancia con arrogancia y a veces me ven y me dicen oiga Carlos Freire es que no saludas creído lo que pasa es que yo a veces voy pasando por una calle y veo a alguien un grupo de gente en la mesa y me da pena llegar a interrumpirlos porque los veo dialogando y dicen este man ni saluda entonces eso fue lo primero que tuve que empezar a vencer mi timidez y empezar a saludar a todo el mundo por decencia por humildad y demostrar ser más humilde Wilson yo reconozco que por mi timidez paso por arrogante y prepotente y tengo que ser más humilde ¿en qué soy humilde? yo no me las sé todas yo me rodeo de la gente que tiene conocimiento y que tiene experticia para que me oriente Wilson ahora quien me conoce ha escuchado mis propuestas y esa es mi gran fortaleza que soy un político tal vez de los pocos que tiene conocimiento el departamento que conoce las cifras que conoce finanzas que conoce propuestas que conoce los diferentes temas y que se ha formado y se ha preparado y que tiene claro que hay que hacer con el departamento de Casanare a usted se le conoce con el del sombrero va a trabajar en esta etapa con el sombrero sin el sombrero porque con el sombrero identifican ya al gobernador Alirio Barrera bueno lo que pasa es que decirle a un llanero que hace más de 10 15 años yo soy nacer llanero yo soy nacido aquí en Yopalca de Casanare aunque tengo pinta de rolo pero soy llanero decirle a un llanero que ha usado el sombrero por más de 15 años que se quite el sombrero es muy difícil que coincida con Calirio usar el sombrero pues claro porque aquí la mayoría de llanero usamos sombreros Rodrigo Chaparro usa sombrero Jorge Prieto usa sombrero César Ortiz Zorro usa sombrero entonces decirle que se quite el sombrero para dibujarse o cambiar es muy difícil mis asesores y algunos analistas en marketing me han dicho Calofrey cambiemos su imagen y hágalo sin sombrero hombre la gente me ha conocido para bien o para mal yo lo que le digo a la gente es no miren el sombrero miren son las ideas y las propuestas que puedo hacer para darle un norte a este departamento para cambiarlo para llevarlo a la agroindustria para llevarlo al desarrollo para generar empleo para mejorar la seguridad para mejorar las vías del departamento para jalonar recursos del nivel nacional ¿en qué ha madurado usted de diputado aspirante a la gobernación? hombre indudablemente la vida lo madura a uno y los golpes de la vida lo maduran a uno yo he perdido dos veces pero hoy gracias a Dios que he perdido Wilson el que me ganó los dos que me ganaron presos se le metió casa por cálcer John Jair Torres terminó preso ya salieron gracias a Dios porque eso no se le decía a nadie si yo hubiese ganado si me hubiera aparecido Aladino con la lámpara mágica ¿quieres ser alcalde? ¿va a terminar preso? no gracias déjeme quietico como ciudadano porque la libertad es un valor fundamental para mí le doy gracias a Dios porque he madurado porque los golpes de la vida me han madurado Wilson porque he podido conocer quiénes son mis amigos tengo muchos amigos que estuvieron conmigo en las buenas en las malas no han estado entonces conoce uno la verdadera gente los amigos están en las buenas y en las malas Wilson y conoce uno gente valiosísima gracias a que no tengo poder gracias a que no tengo una credencial he podido llegar a muchos rincones de casa humildemente y la gente he conocido amigos y me he ganado el cariño de la gente hablando de amigos ¿qué ha pasado con Nelson Marinho por ejemplo? con Domingo Conde con Sonia Bernal que fue jefe política suya mira Wilson yo tengo una ventaja y me lo decía el mismo Alirio Barrero una vez que hablábamos y me decía Carlos pero usted la ventaja es que se conoce con todos los sectores políticos yo soy amigo de Fernanda Salcedo de Marco Otilo Ruiz de William Pérez de Sonia Bernal de César Ortiz Zorro de Heider Silva de Juan Vicente Nieves de todos los sectores políticos soy amigo soy conocido ¿por qué? por mi profesión porque cuando uno es médico pues se conoce con todo el gremio de la salud con los médicos con las enfermeras pero cuando uno es politólogo pues se conoce con todo el gremio político con todo el sector y la gente que hace política y con las nuevas vertientes que vienen surgiendo que quieren ser concejales ediles pues por mi profesión soy amigo de todos con Sonia indudablemente cuando fui candidata a la alcaldía ella fue mi candidata a la asamblea la apoyé la hice diputada en las dos oportunidades que ella ha sido diputada la he apoyado porque me parece una mujer con un gran baluarte una gran capacidad es una excelente mujer es mi amiga ella siguió en el partido de la U porque ella es diputada hubiese tenido que renunciar a su credencial del partido de la U estaba haciendo militancia en el partido de la U mi casa durante mucho tiempo a quien agradezco y continuamos charlando y dialogando yo me hablo con ella yo no comparto por ejemplo políticamente con el alcalde de Leonardo Puentes pero si hablo con Felipe Becerra que es de los verdes con Heider Silva con César Zorro y con muchos de los verdes ¿por qué? porque una cosa es Leonardo Puentes y otra cosa es el partido verde y hay excelentes dirigentes en todos los partidos como hay lunares negros en todos los partidos y es lo más normal él es Carlos Freddy Mejía ha sido candidato a la alcaldía de Yopal diputado del departamento y en esta ocasión es precandidato de Centro Democrático si no gana ¿aspira a la asamblea? si no ganamos la encuesta vamos a colocar nuestro nombre a consideración de la asamblea departamental de Castaná Carlos Freddy muchísimas gracias y en próxima charla hablamos ya de sus propuestas para la gobernación del departamento claro que sí Wilson muy amable Dios los bendiga ha sido un gusto gracias Wilson Carlos Freddy Mejía yo soy Wilson Durán Durán muchas gracias